pues vamos con el último mecanismo que me habéis pedido vamos a hacerlo en una tarjetita vamos a necesitar una cartulina base mitad de un din a 4 21 por 14 con 8 una cartulina blanca medio centímetro más corta en la parte de fuera le vamos a poner este papel decorado y dentro pues le vamos a poner lo que se va a desplazar y a plegar va a ser esta oruga un dibujo muy sencillito como decoración unas hierbitas por ahí por ahí vamos a necesitar el mecanismo para desplazarlo y luego el mecanismo de la mariposa 6 con 5 por 3 centímetros creo que en este caso lo he puesto de 2 con 5 muy pequeñita el dibujito buscamos el punto medio 0 7 para este lado otra vez 0 7 y 0 2 y para el otro lado lo mismo 0 7 0 7 y 0 2 y el resto es la pestañita veis vamos a empezar pegando papeles la cartulina blanca a la cartulina base digamos centrándola bien está por aquí la parte de arriba fijaos y tiene direccionalidad la centramos bien vamos con el mecanismo lo mismo que el anterior vamos a pegar el 0 7 con el 0 7 de aquí y lo mismo por este lado pero con las 7 por un lado y por el otro y por el otro veis bueno pues le vamos a echar pegamento ahora ahí en esos dos milímetros veis fijaos queda muy grande para el muñequito a este tan pequeñito entonces la voy a recortar un poquito más ya veis que hay que adaptarla a a lo que nos interese en cada caso vamos a mirar el trozo que le vamos a dar de deslizamiento vamos a sujetar por un extremo y por el otro extremo va a llevar la mariposa la mariposa y es lo que se va y es lo que se va a desplazar entonces al desplazarse se pliega pues vamos a ponerle una marquita ahí y entonces va a venir desde aquí está ahí marcamos el punto y con la urbita estirada a ver a dónde llega y marcamos el punto bueno pues desde aquí hasta aquí y vamos a medir la altura mira dos y dos mirad veis ese trocito es lo que se va a desplazar y aquí es en donde vamos a pegar la parte última de la oruga ahora lo que nos falta es darle la forma para que no se vea le vamos a dar un milímetro de holgura vamos a pasar la mariposa abrimos las pestañitas y veis esto es lo que va a desplazar vamos a pegar el tirador vamos a poner la pestañita un poquito más estrecha para que no sobresalga del tirador le vamos a poner unos topes así vamos a colocar el trocito de ahí para que al desplazarse no se vea lo blanco si veis la marquita antes de pegar lo mismo que el otra vez vamos a ponerle estos dos topes para que levante un poquito y de un poco de holgura a la pestaña esta de deslizamiento así pegamos la oruga tengo que recortar estas esquinitas de por aquí que no me gusta que se vean y otra mirad veis si no le pegamos esta punta es un deslizamiento como el anterior vamos a pegar esta puntita aquí vamos a pegarla aquí hay que dejar libre el espacio de la pestaña esta de deslizamiento entonces voy a pegarla así aquí con vosotros para que veáis pues ya está centramos ya la tenemos aquí simplemente vamos a ponerle unos tags pequeñitos disfruta de cada día y nos quedaría así ya y eso es todo por hoy gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado si es así un clic en me gusta estaría genial y ya sabéis suscribíos a mi canal para seguir viendo mis vídeos y si le dais a la campanita os avisa gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto así